Buenas tardes, 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 buenas tardes para todos, la granja, era la granja que yo tenía que ponerle, buena tarde a todos mi gente del flaco pollo tutoriales de crianza, la granja, miren que, cuantos pedacitos negros, pero este es el video de fondo que voy a hacer, bien señores, muy buena tarde, muy buena tarde para todos, iba a hacer el video más temprano, cuando terminé el programa, pero me pasó un accidente, ahí me dieron 6 puntos, me dieron 6 puntos en SD, ahora no sé cómo agarrar los pollitos, bien, espérate muchachas, si me latima hay problema, estos acaban de nacer ahora también, miren, y quedan 3 huevos más en la incubadora que sacan de ella todavía, bien, miren, vamos, hay personas esperando el video, recuerden que yo no soy nutrólogo, nutricionista, pero hay personas que han visto videos en otros canales, en otra, el papá de esos pollitos es ese gallinito, vea, estaba suelto aquí con ella, vea, ese gallinito es el papá, de ella, miren, hay personas que han visto videos en otros canales, en otras redes, hablando sobre la pimienta, la pimienta en los pollitos, para qué es, yo nunca lo he usado, nunca lo voy a usar, o sea, no voy a decir nunca, nunca se debe decir, ese hago no beberé, este gallo ahora, carajo, pues si no se puede decir, ese hago no beberé, la pimienta, yo veo muchas personas que dicen, que es para subir la defensa, he visto otra persona en video, que es para evitar la viruela, la pimienta, déjenme recalcarle, o decirle, que la pimienta, es, en un momento, llega a ser, un antibacteriano, sí, es muy bueno, la pimienta es, un antibacteriano, o sea, un probiótico, es la pimienta, pero, hay datos, lo pueden buscar, no sé, en Google, no te quieras, que, que le dicen toda la propiedad de la pimienta, espérense, que ahora el pollo este me va a dañar el video, está por tirarse con este gallo, ya este problema, yo con un dedo malo, ahora no puedo agarrar ese pollo, yo lo agarro aquí ahorita, pues si, que la pimienta, es un antibacteriano, recuerden que un antibacteriano, es un probiótico, pero, nadie, déjame ver los pollitos, nadie le dice a usted, que la pimienta se usa, en el invierno, en los pollitos, en el invierno, que se usa la pimienta, en los pollitos, se le da, un granito, a los pollitos, en un tiempo que no haya mucha calor, porque si podemos, buscar que entre los beneficios, de la pimienta negra, protege contra enfermedades, pero todo esto es, basado así, a, a conocimiento humano, la pimienta, protege contra enfermedades, como el cáncer, y combate inserciones respiratorias, y gripe, vamos a ponerla, casi igual que, el supuesto moquillo, que le da a los pollitos, no es una temporada entera, que se le da, la pimienta, la pimienta, la función que ya hace, lo hace en el invierno, que mantiene el pollito, caliente, en calor, la pimienta, ayuda a la digestión, ideal para desgazar, mantiene el buen estado de la piel, es un antibacteriano, promueve la salud arterial, propiedad, antioxidante, antioxidante, algo que se dice así, todo eso son los componentes, de la pimienta, pero, siempre va el pero, que a veces nosotros queremos, coger, cosas, que están detinadas, al cuerpo humano, o sea, están estudiadas, en laboratorio, para hacer digestión, en el cuerpo humano, muchas personas buscamos, eso mismo, a ver si no hace, el mismo efecto, en nuestras aves, se podría decir, que si hace el mismo efecto, se podría decir, que no hace el mismo efecto, que va a haber siempre una variante, que va a haber siempre una variante, pero por el lado de que es un antibacteriano, es bueno porque, todo lo que pueda caminar sobre la tierra, obtiene batería, decir que la pimienta es buena, usarla como un probiótico, un antibacteriano, pero, debemos de saber, que en tiempo de calor, no se puede usar la pimienta, la pimienta mata el pollito, cómase una, cómase una, para que usted vea, cómo se le pone la piel, o sea, cómo se pone usted, caliente, porque eso, no sé la propiedad de que tiene, en realidad, lo estoy haciendo asustado, el video, he asustado, que estoy haciendo el video, porque mucha gente ha preguntado, y al flaco, cómo tú le vas a responder a esta gente, pero eso es fácil, cada producto que usted vaya a usar, buscan las propiedades, y las funciones, me gustó eso, de que la pimienta es un antibacteriano, y veo que, como es para la digestión, un gallo que no quiera comer, usted le echa una, una bolita de pimienta, y le deja agua, el día entero, es decir, que al otro día va a comer, porque es bueno, para la digestión, es según lo que yo entiendo, pero hay tantas cosas, que uno puede usar hoy en día, que no tiene que, irse a cosas naturales así, sin uno saber a ciencia cierta, sin irse a ciencia cierta, yo iba a agarrar los granitos, de pimienta señores, le van a probar a era, para echárselo a estos pollitos, pero, estamos lisiados del dedo, y no puedo verlo, yo con los míos, no invento con ninguno de esos, hey muchachos, ya que lo cocotó el puero pollito, lo de cocotó, bien, espero que le puedan sacar, beneficio a la loquera que dije, sobre la pimienta, sí, porque como uno no he estudiado nieto, ni, ni he estudiado nada de esa cosa, no es que se me hace difícil, sino que, que uno trata de decir la cosita ahí como pueda, el diache, yo no puedo yo cerrar la jaula, aquí tenemos un pollito, sin pimienta mi gente, los míos son sin pimienta, con agua dulce, ahí hay uno que lo de cocotaron entre todos, con agua dulce, que yo, los primeros cinco días, después voy a hacer un video tutorial, del agua dulce, ya todos lo saben eso, pollito mío, están todos señores, que ustedes lo ven, que parecen, muñequitas, así que mi gente, espero que le puedan sacar algún, zumo al video, sobre la pimienta, en exceso, todo hace daño, la pimienta en exceso es, mortal, es decir que con un granito, que usted le eche, de pimienta, eso es, como quien dice, acabado de nacer, o a los cinco días de nacido, usted se lo da, yo he visto personas, que se lo dan, acabado de nacer, un granito de pimienta, lo usan ellos, y le dan resultados, tenemos unos palominos, que ríos, vamos a presentar, la mayoría del pollito, que tengo, presentarle a alguno, no puedo grabarlo todo, miren, qué belleza, hay un par de gente, que le gustan esos videos, de los pollitos, así, aquí hay otra camada, otra camada, otra camada de ahí, bien bonito, aquí solamente hay dos, aquí hay un par de gente, aquí hay unos muchachitos, que están lindísimos, también, lo importante, mantenerlo así, contento, señores, vivito, contento, o son del mil, aquí hay tres, creo yo, aquí hay seis, y otra más grande, tengo los separadores, los separadores, full de los dos lados, los apaités pequeños, que estaban peleando, esos chiquiticos, aquí hay una camada, que estaban sin, sin gallina, y lo voy a crear, me puse a criarlo aquí, esto a los cinco días, le quité la gallina, a los cinco días, quedaron, ellos aquí, y se pueden ver, nítido, y aquí está Ricardo, con cuatro mujeres más, 22 en total, con esas dos, hay 18 sacadas, una echada, y esta tres, que le entré nueva, le entré nueve, esa tres ahora, si cae, el mil, ya me tiraste una foto, quédate quieto, una foto, una foto, una foto, una foto, una foto, una foto, coge cuadro papi, con una foto, sin la funda papi, sin la funda papi, la funda papi, desde la seba papi, no te quedaste quieto, por una foto papi, papi, una foto papi, no te tiro nada, bueno señores, ahí vamos a terminar el video, usted no puede tener hambre, en fila, y atención, firme, nos vimos, vamos a darle a compartir, mi gente, a este video, vamos a darle al compartir, si pueden, gracias, bendiciones para todos, el flaco pollo tutoriales, vamos a darle a compartir, 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 vamos a darle a compartir,